Hola, mi nombre es Boplan, Boplan de Rilus, soy de nacionalidad haitiana, soy claritiano y hoy les quiero compartir un poco el sentido de adviento, adviento, advenimiento es en una palabra es esperanza, es el no ser todavía, no ser todavía pero tratando de ser, es un tratando de ser que nos lleva a una espera, la espera de alguien que ya está, la espera de un Dios sin exclusión, un Dios todo amoroso, es también la espera de este mundo, de este mundo tal como es, es este mismo mundo pero un mundo transformado, un mundo totalmente otro, hoy vivimos en un mundo muy especial, muchas incertidumbres, ansiedad, fatiga, es un mundo de anti utopía, en una fase la pandemia nos pone de rodillas y por eso mismo cabe preguntarse, ¿Es posible? ¿Es posible hablar de esperanza? ¿Es posible tener esperanza? Yo creo que sí, es posible, la esperanza es siempre posible, porque la esperanza no es algo que estará dado en algún lugar, no es algo que estará dado en el sentido de esperar algo, la esperanza es simplemente las posibilidades de transformar lo que uno lleva consigo, esperanza es cuando las posibilidades de mi propia vida llegan a ser posibles, es estar soñando, seguir soñando sin estar dormido, Ahora, el Adviento no es celebrar el Adviento, el Adviento es preparar el Adviento, y por eso la pregunta será, ¿Es mi vida, es tu vida una vida de esperanza? ¿Es posible? Gracias para no ser podido, ¿No?